Muy buenas a todos chicos, bienvenidos de regreso a Inazuma Eleven Go Chronostones, en este caso Trueno Y hoy os quería enseñar algo particular, vale, no sé si recordaréis aquel capítulo, vale, de Orión, vale Donde apareció, digamos, por así decirlo, la copia, entre comillas, de Asuto, vale Pues resulta, no sé si, creo que se llama Kasim o así por así decirlo, creo que es Kasim o Lu Por así va, por ahí va la cosa, no, en fin Pues me he encontrado jugadores en Chronostones que pues se parecen, vale Y yo digo, bueno, pues vamos a echarles un repasillo y quizás más adelante, bueno, pues hacemos un equipillo o algo, vale Entonces, uno de los que me he encontrado ha sido Rider Tackle, que a priori pues dices, bueno, pues a ver, no se parece muchísimo Pero bueno, o sea, le falta el pañuelo obviamente, pero los rasgos faciales y creo que un poquito el pelo de por sí Más o menos sí que se parece, al menos en mi opinión, vale, o sea, no tanto, pero los ojos y eso quizás, vale Yo creo que otro de los que más características se parece es Piroña, o sea, Piraña O Pairo, como queráis pronunciarlo Piraña, por el tema del pañuelo y el pelo yo creo que también se parece bastante, vale No tanto, pero bastante Otro de los que tenemos que se parecen, a ver, a ver, Tortus sí que es verdad A ver, Tortus no se parece tanto, vale, tiene sus rasguitos, pero bueno, o sea Más o menos, más o menos, vale El Hallett, o sea, Matt Hallett, o Hallett o yo qué sé, por el tema del pañuelo y eso Se me parece un poquito, vale, por el tema del pañuelo, porque los rasgos es que no creo que comparta muchísimo, vale O sea, yo creo que Matt Hallett no, no, este no Quizás haría un poquito, más o menos Quizás Irving Asher Más o menos, ¿no? O sea, un poco, vale Porque creo que, es que no usa coleta y todo eso O sea, que poco, en fe, este no Vale, esto es nada A ver, creo que lo tengo por aquí, el que os quería mostrar realmente que se parece Y es este O sea, este creo que es el 100% básicamente Está, vamos, clavado no Yo creo que es, vamos, la copia Vale, o sea, 100% no Pero bueno, yo creo que es el que más se parece, ¿no? El más clavado Phil Ocifer, viejo jugador, creo que de los viejos juegos de Nazuma Y, o sea, yo creo que este pelo es el clavado, ¿eh? Le falta el, lo que es el, el pañuelo Yo creo que Phil Ocifer, pues sería el idóneo, ¿no? Vale, como veis, aprende paredes solitarias Esto es rebate, revertirización Y pingüino emperador número 2 Vale, o sea, regate ya de por sí sin entrar en edad Y, o sea, es que, es que fíjate Lo bueno es que, que tiene muy pocos pts, ¿eh? O sea, 93 de pts No sé si es porque he cruzado el citro aquí Eh... El truco de subir El nivel 99 No sé, yo creo que no, espero que no Pero tiene muy pocos pts, ¿eh? Sinceramente Sinceramente muy pocos pts Eh... Pero bueno, yo creo que Ocifer Sería la... La copia exacta, exacta, ¿eh? Vale, y si no, pues O sea, no sé si os habéis fijado Pero... Eh... Mark, o sea, con el pañuelo y eso O sea, también se parece un poco, ¿no? También se parece un poco O sea, si no fuera por el mechón Y eso característico de Mark Meca Mark, Mark Eh... No sé O sea, se me parece un poco también Mark No sé Pero bueno, yo creo que Phil Ocifer Sería claramente Eh... La copia prácticamente, ¿no? O sea, es súper clavado ¿Vale? Y no sé si aquí en fichatrones Creo que encontré alguno parecido ¿Ves? O sea, Gave Roadhouse También pues tendría su... Su parecido Características de ojos y eso, ¿no? Pero... Es un poco por el pelo y los... Y el pañuelo Pues quizás yo creo... Yo creo que sí, ¿no? Chicos O sea, ¿qué cojones? Eh... Y es que es un... Es que poco más, ¿no? O sea, vamos a ver Jokar, ¿no? Sí, hay que haber encontrado... A ver, Gato quizás un poquito, ¿no? O sea... Eh... Samaritan... No Creo que no A ver quién tenemos por aquí Quizás Zeller, tío Quizás Ueller No No son tan clavos Creo que Ocifer es... Es el idóneo, tío Eh... Dark Waterman, no Quizás un poco Pero es que no, prima O sea... Pero un poco Tampoco Pero mira Otros de los que se parecen Pero prácticamente Sinch, Rogram Chicos Yo creo que sí, ¿no? O sea, Sinch El tema del pelo así y tal Que parece un Sound Un Aided Para que se le ven los ojos y tal Con... Un personaje alegre y tal Pero... Yo creo que también Sinch Yo creo que... O Sink Eh... Se... Se parece bastante también, ¿eh? Taranis Taranis Virgaz Que vaya nombre Si no fuera porque es pequeñísimo Y... Que es un juego tapeado Gásicamente Si se arreglara un poco el pelo Quizás esta... Incluso también se parecería, ¿eh? Gris Monkey ¿Juraría, tío? No No, Gris Monkey No, no, no Que va, que va, que va Que va, primo Pero Sink Sí, eh Sink, sí Eh... Asco Tiene un aire No sé Me da un aire Pero es que también es parecido a Axel y demás Así que... Yo creo que hasta ahí No he encontrado más todavía No Yo creo que esos chicos Porque los demás... Mamma mía Así que nada Contadme a ver qué os parece Y quizás pues Haga un equipo full de... De este jugador De Orión Bueno, de Orión te conviene O sea, perdón De la resistencia contra Orión Así que nada chicos Un saludo de todos Y nada Como siempre digo Nos vemos en el siguiente vídeo Chao Pescao Pescao Pescao